Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, 6 días en Faluya. No sé si algunos de vosotros recuerdan aquella mítica saga de juegos de la Segunda Guerra Mundial conocida como Brothers in Arms, en el que tú jugabas el papel de un sargento que caía en Normandía y luego el juego es un shooter en primera persona en el que te vas moviendo a través de la historia y vas manejando una serie de pelotones de soldados, a los cuales tú no solo juegas sino que también das órdenes al pelotón como hacer fuego de cobertura ahí, moveros a ese punto, atacar ese punto. ¿Por qué os cuento esto sobre esa saga de Brothers in Arms? Porque no tiene nada que ver el juego con esos creadores. Porque os va a parecer muy familiar este 6 días en Faluya al estilo de juego. Tú eres el jefe de pelotón de una unidad de marines de los Estados Unidos en Faluya. Vamos a ver la presentación. Este señor es el sargento de una compañía de un batallón de marines, de reconocimiento, bueno ahí lo tenéis, de los marines. En noviembre 9 de 2004 entró en la ciudad con 12 marines y él mismo, un pelotón de 12 marines. Y para noviembre de ese año solo sobrevivieron 4, de los 12 que iban. Esta es su historia. Y este es el juego, señoras y señores. Va a recrear la historia real de lo que vivieron allí los marines. Uno squadra ha already walked down this alley, so we're just, like, walking down pretty confidently. And, like, these guys just open up. There's one in the alley. There. I got you. Alley looks clear. Go right. On it. Dependiendo de los apuntes puedes dar órdenes a tu equipo, como en el juego que os acabo de comentar, ¿veis? Funciona el sistema igual, le dais órdenes a enemigo allí, fuego de cobertura. Y mientras tanto tú puedes flanquear, es el mismo sistema. Pero en una era moderna. La sangre y demás. Muy guapos los sonidos y los efectos. Orden de parar el fuego y ya te acercas. Si no el fuego, amigo, te nígila. Y ahora tú cubres alto a tu equipo y entras. La persona que va primero siempre tiene miedo. O está aterrorizada. As I walk in, I see a machine gun right in front of my face. Maybe 10 feet, 15 feet from me. Entré por una puerta y me encontré con una ametralladora a 10 o 15 pasos de mí apuntándome a la cara. Siempre que entrábamos a estos edificios nunca sabíamos qué nos íbamos a esperar. Y eso lo han recreado en el juego. Recreando el miedo que nunca vas a sentir al abrir una puerta a lo que te vas a encontrar detrás. No conoces cómo son las casas por dentro. Y no sabes cómo están distribuidas las habitaciones de ninguna casa hasta que estás dentro y recorres toda la casa. Cada vez es diferente. Cada vez que se juega este juego, ¿vale? Aunque, por ejemplo, si te matan y la misión fracasa y vuelves a empezar, te cambian automáticamente en el juego toda la distribución de todos los edificios, convirtiéndolo como si fuera en un mapa nuevo. Cada vez que tú lo vuelves a jugar es como si fuera un mapa nuevo. Esto me parece que es un grandísimo acierto para un juego. ¿Incluso veis como todo el barrio? Cada mapa es uno diferente. Como el combate. Nunca sabes qué te vas a esperar detrás de una puerta. Casi todo. ¡Cubrir la puerta! ¡Cubrir la puerta! ¡Vamos! Mientras él va a intentar limpiar la casa. Para averiguar qué pasa. ¡Content! ¡Tengo contact! ¡Estamos en el barrio! ¡Vamos a mi barrio! ¡Vamos! 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 Y como veis se abren agujeros y boquetes en algunas paredes y muros. No puedo morir el día del cumpleaños de mi hijo. Hostia, tiene que ser duro vivir eso. Hostia, es que fíjate como son las casas, eh. Hostia, es que no sabes que hay en las puñeteras casi, mira, hay una puerta ahí abajo. Hostia, es que no sabes que en qué momento te va a matar alguien, te va a disparar a alguien, y de encontrarte una familia. También, por supuesto, han hablado con civiles que vivían allí, o gente que vivía allí, para contar cómo fue la experiencia, para contar su experiencia para el juego, hacerlo más realista, cómo reaccionaba y hacía la gente allí. Pues seis días en Faluya. De momento, señoras y señores, no tiene fecha de lanzamiento oficial este juego, pero está en desarrollo y, como veis, tiene una pintaca estupenda. Lo que más me sorprende es que esto lo está haciendo un estudio pequeño, y es sobre todo el nivel gráfico y visual del juego, el sonido de las armas. Está hecho el juego con marines, o sea, marines reales que han estado en la guerra. Tiene una pintaza, ¿eh? Los efectos de las balas, dependiendo de dónde impactan, saltan chispas también. O sea, se ve impresionante este juego. Le echaré un ojo, lo mantendré atento en cuanto salga, o subiré gameplays como este de cualquier otro nuevo shooter que salga al mercado. ¡Gracias!